Y empezaron a creer que se iba a casar ahí, pero yo dije, pues si se casa ahí, tienen que decorarla, pero como del sueño, o sea, porque está chiquita, entonces ya cuando se confirmó que era en la catedral, pues se armó semejante trifulca, porque eran mares de gente. Ahí está. Bueno, el vestido, padrísimo, llevó cuatro vestidos, Fernanda. Cuatro vestidos. ¿Y quién es de los Benito Santos? Benito. ¿Todos son de Benito Santos? Sí. Bueno, del civil fueron cuatro y todos fueron de Benito Santos. A los del civil. Los del civil. Ah, pero ahora. Los de ahora también. Aquí está contigo a Prince Roy. Prince Roy. Prince Roy. Yo lo vi pasar adelante de mí. Ah, es el Prince Roy. No se crean. Ahí está. Mira, J Balvin también. Nada más J Balvin. Este chavo es el actor. No veo. Este es el actor de Televisa. Este. A ver, espérame. A ver, ponlo paradito. Ahí lo están viendo ustedes en su pantalla. La hija mayor. Es la hija del Canelo. Es la hija del Canelo. Tiene quince, quince años creo que tiene ella. Bueno, ahí estamos viendo a J Balvin. J Balvin, fíjate, lo chido de J Balvin que como a las seis veinte dijo, dijo, voy a una boda, salía en el avión, no sé dónde estaba y a las siete ya había llegado. Bueno, ahora subió la historia, lo más o menos que ya había llegado. Claro. Les voy a platicar. Cerrado de la Canela que fue una boda realmente que se mencionó en todo el mundo por la gran inversión en la fiesta que había. Once millones fue. Más de diez mil rosas y no sé cuántas flores. Doce millones incluidas que la, o sea, Maná. Maná, Maná cobró cuatro, dicen, Maná cobró cuatrocientos. Los Ángeles, este, azules, como cien mil. ¿Y la del recodo? Como cien mil, pero dólares. Oye. Sí, claro. Pero espérense, eran las nueve de la mañana y la boda se, era, Mauro. Pero para una fiesta puede ser que sí cuatrocientos mil dólares. ¿Dólares? Puede ser. La, eran las nueve de la mañana y la boda seguía como si nada, o sea, toda la gente así de. Sí, como si nada. Yo creo que si dieron, ¿sabes lo que no supe? ¿Qué dieron de? De desayunos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Chilaquiles. 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 Ay, no. Menudo. 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 Copas ahogadas. Yo creo que sí, no, claro. Quieren chilaquiles. A ver, entonces, doce millones de dólares la boda. Más o menos la boda. ¡Guau! No manches. El Canelo pide a todos los invitados que, por favor, no compartan nada y que no suban nada, porque quiere que respeten su privacidad. Y todos. A nuevo. A nuevo. Pero ¿dónde vengo? La boda a hola. A hola. La boda a hola.